El día de hoy le vamos a hacer una broma a nuestros hijos No, pero muestre, 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 yo quiero mirar, déjeme ver Le vamos a contar que estoy embarazada Si, no, no le vas con cuatro, papá Con cuatro, güey Y meter nosotros Y vamos a decirle que vamos a celebrar los 500k Acompáñenos Acompáñenos ¿Dónde? En la cancha Sí, déjala, yo voy a poner la mano, pero yo me alisto rapidito Hija, alíste, vamos a tomarnos la foto de los 500k en la cancha Kimberly, alíste, sé que vamos a tomar la foto de los 500k en Facebook La espero en la cancha ¿Quieres al baño? Jonesmi, alíste, sé rápido que vamos a hacer una foto y un video para los 500k Bueno, aquí está la familia Recocha organizándose para su foto de los 500k en Facebook De pronto que le van a Jonesmi y me van a hacer así para yo meterle un solo puño en la cara Bueno, primero que todo agradecer a todas las personas que nos están viendo por acá Hicimos un envío agradeciendo los 500k, pero hasta ahorita lo hacemos oficial No tuvimos como el tiempo de hacer una foto más detallada como para lo que lo hicimos de los 100k O la que hicimos cuando se hizo lo de Nos Habla de Bruno Pero pues se hace con mucho amor, con mucho cariño Acá fue nuestra primera foto cuando empezó en diciembre, no sé si la recuerdan Gracias por todo el apoyo, gracias Muchas gracias por todo ese amor que nos han dado en tan poco tiempo, se les agradece muchísimo Sin palabras Sí, muchas gracias por todo porque todo lo que estamos logrando es gracias a ustedes Y todo lo que estamos haciendo es para ustedes Queremos decirles que los amamos y que ojalá sigan viendo mucho nuestros videos ¡Que viva la familia Recocha! ¡Que viva! ¡Sí, que viva! Era papelillo, ¿cómo va a comprar eso? Eso es una cosa de revelación de sexo Cuando uno está embarazado y va a tener un hombre, eso lo hacen por eso Por eso ¿Por qué? Que por eso Eso es para eso, esto lo ponen en la baby shower, en las revelaciones de sexo Por eso hija, que viva, por eso hija, que viva, que viva ¿Que viva qué? ¿Que viva aquí? ¿Y Azul? ¿Como así? ¿Está embarazada o qué? Pues no, usted está operada Usted está operada, usted no puede tener más hijos Usted operó cuando le embarazó a Kimberly Cuando le embarazó a Kimberly, usted le perdó ¿Usted está hablando en serio? Sí, estoy embarazada Pero es niño o niña Si es niña, yo vuelvo a dejar con el tren El niño es niña No, pero ¿cómo así? No, mi papá ya no me va a querer a mí Ya ahora va a ser Al niño, al niño, al niño No, mami, no Mamá, pero ¿cómo se le ocurre? Si usted está enferma No, usted ya está vieja para estar teniendo Sí, no, no le pasó con cuatro, papá Con cuatro, güey ¿Y meter nosotros? No, nosotros son cosas El niño es una responsabilidad Somos cuatro hijos Usted ya es tan grande Ya no sería patrillar un bebé Ya prácticamente nos tocaría a nosotros Aquí en Belén ya no queda siendo la menor Yo no a mí porque aquí le vale todo Y yo no tengo las hermanas que tiene No, yo quiero un hermoso, hombre Salud, eso son los 40 hermanos tener un bebé No, pero muestre, pa' ver, en serio, mamá Muestre, yo quiero mirar Déjeme ver Muestre, yo quiero mirar No, venga, ¿cómo es posible? Yo no le creo eso, mamá ¿Qué pasa? No, ¿qué? Ay, no, mamá, no nos salga con ese No, mamá Eso es una alegría Es un problema, huevón No, no, mamá No, no, no me creo eso Claro que sí, pero no me creo eso Y además ya he mirado que cada uno va a tener su regla Por ejemplo, usted me va a ayudar a lavarle la cosita A mi cabrón no me imagino algo Yo no me ayudo a dormirlo El Quimper le juega con él El Quimper le va a hacer los teneros Todos los sacamos adelante Es una alegría No, mamá No, mamá La cagó, papá La cagó No, bien No les faltó Ustedes nos van a ayudar Y ya dije que ustedes nos van a ayudar Y punto Ya Quimper, ya le dije a usted que me iba a ayudar Y es lo que yo dije ¿Dónde nos mandaron la felicidad? No, 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 no ¿Qué es eso? Dímele, que le pase, cálmese Dímele, que le pase, cálmese Cómo se le ocurre esto Cómo se le ocurre esto Cómo se le ocurre Cómo se le ocurre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya no llores, señores Espere, espere, espere